No me arrepiento de lo que soy Nadie es eterno Nadie es eterno Sigo buscando en un desamor En este infierno En este infierno Mi corazón no aguanta más Todo que viste o no hace más Cada noche también se está aguantada En el más allá Mi corazón no aguanta más Todo que viste o no hace mal Pero no te soñé que está aguantada En el más allá En el más allá Mi corazón no aguanta más Mi corazón no aguanta más Un, dos, tres, va No me arrepiento de lo que vuelvas Cuando te termino Siempre hay algún motivo Para el campeón Y qué decir De todas estas noches cuando Sol y la ríe A las paredes de moda Y yo no Mi corazón no aguanta más Y yo no se me arrepiento de lo que vuelvas Y yo no me arrepiento de lo que vuelvas Y yo no me arrepiento de lo que vuelvas No sé cuándo, solía ir a la calle que moran y yo no, no está nada miedo a mí. No sé cuándo, solía ir a la calle que moran y yo no, no está nada miedo a mí.